Según los expertos, lo que vemos puede ser una ilusión producto de inteligencias superiores o el cruce de dimensiones paralelas. Estos estudios ganan cada vez más popularidad por la cantidad de evidencias extrañas que aparecen cada día. Así que hoy te presento 6 alucinantes videos de fallos en la realidad. Un antiguo video registrado en Chile nos enseña a un gato doméstico que levita o está siendo levantado por una fuerza invisible. La chica que revisó el metraje se llevó un gran susto. Según nos cuenta, en su casa nunca había ocurrido algo extraño, ni tenía conocimiento de eventos paranormales. ¿Qué ocurrió aquí entonces? Espectadores quedaron desconcertados cuando la carpeta de presupuestos que llevaba el ministro de finanzas de Reino Unido cambió inexplicablemente de color de rojo a verde en un video emitido en directo por la cadena de televisión Sky News. Tal vez se le haya caído la tapa o le haya dado la vuelta al otro lado. En un instante se ve a través del cristal como la carpeta sigue siendo roja, fíjate bien. Y de repente cambia. ¿Será un auténtico fallo en la realidad? El pasajero de un vehículo que iba detrás de una ambulancia capta una silueta blanca semitransparente con un rostro aterrador. El espíritu anomalía o fallo en la Matrix se encuentra en el interior de la ambulancia donde suele estar la camilla. Y el sanitario que está justo al lado no se percata de nada. Es realmente inquietante. Un sorprendente video publicado en internet muestra una anomalía que permanece en el cielo junto a un avión comercial. Las imágenes fueron tomadas por el pasajero del avión que se dirigía a Portland, Estados Unidos. Parece que tiene tentáculos o una larga cola. Y que son dos criaturas o anomalías que se fusionan. Curiosamente, hace unos años, una silueta oscura muy parecida también fue grabada desde un avión. ¿Guardarán alguna relación? Una cámara de seguridad graba a dos sujetos de aspecto humanoide pero con rasgos extraños en sus caras. Tienen orejas puntiagudas y algo no encaja en sus rostros, como si no fueran de este planeta. ¿Serán alienígenas? ¿Un simple fallo en la cámara? ¿O una broma? ¡Tú decides! Comparte el video si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.